¿Qué piensas de esta eliminación, del partido en sí y de lo que fue la tanda de penales? Cuando el partido se va a tanda de penales, da un poco suerte, porque la verdad que estuvimos toda la semana también practicando penales y bueno, erramos 3 y 4, no se puede analizar absolutamente nada. Analizando un poco el partido, creo que lo hicimos muy bien por momentos, por momentos muy imprecisos, pero bueno, eso también por la búsqueda de intensidad que estamos buscando. Le queríamos dar este triunfo a la gente, no pudimos, que vino hasta Mendoza para apoyarnos y bueno, ahora hay que levantar la cabeza porque seguimos con la final. Seguramente en tu carrera te habrá tocado errar algún penal, pero hay manera sin manera. Cuando lo erra de la manera que lo erró Jiménez, ¿se le habla, se lo deja? ¿Qué se dice? No, creo que él solo se va a dar cuenta del error que hizo. Ahora, como dije, en el primer momento estamos todos juntos arriba del barco y bueno, hay que seguir peleando. Estamos en una búsqueda de juego, una búsqueda de intensidad donde, como muchos sabrán, estamos armando un equipo que pueda llegar a pelear y hoy independiente peleó, ramos a treo o cuatro manos a manos que hacía un poco la diferencia y después no hacen un gol de pelota parada. Sufrimos, creo que ellos llegaron una vez que fue el tiro del palo de Rollacer, pero después no le hicieron daño. No es excusa, porque tienen que hacer los goles para ganar. Pero yo creo que la búsqueda de eso hace que la intensidad, hace que estemos un poco imprecisos y creo que ahí está lo que más me preocupa, la imprecisión. Carlos, ¿qué rescata de los futbolísticos hoy? No, de los futbolísticos que siempre intentamos, siempre intentamos ganar el partido. Y como te digo, para mí lo que nos falta es animarnos a jugar, a animarnos a querer ganar el partido. Entonces hay que entender la situación también, que no nos olvidemos que hace 15 días los muchachos se iban a un técnico y yo aparecí. Por suerte vamos buscando una identidad que eso es lo más importante. En este momento es independiente, en otro momento te diría no, me duele muchísimo porque no lo pudimos ganar o pondría excusa que ustedes saben que no las pongo. Por hoy intentamos de todos lados, perdimos grupos penales y los perdimos otra vez o nos empataron por una pelota parada, que venimos trabajando duro pero todavía no nos podemos acudir. ¿Crees que se sintió la falta de Iván Marconi en la pancha? Y teníamos un plan con Iván, tuvimos que cambiarlo a partir de ayer, pero el Messi lo hizo muy bien, solamente que, como le digo a él, está impreciso en esa búsqueda de los pases, posicionalmente, él siempre juega bien porque te da ese respiro en el medio campo más jugando solo, pero muy mal en los pases, ¿no? Y por eso es también el cambio que hago de muleta, a ver si podíamos salir con la pelota más mejor, porque no podíamos salir con pelota dominada, que era lo que habíamos planteado. Carlos, estamos para Solerrojo. Primero mencionarte lo de Pato Stachuc, que primero lo habías pensado como un central, hoy lo pusiste en el medio, si hablaste con él, que se siente más joven en esa posición, y después si pensás que la pelota parada justamente es algo a trabajar. No, lo trabajamos, trabajamos jueves, viernes, todo el tiempo la pelota parada, porque a ver, vemos los videos del último gol que nos hacen contra gimnasia, tiro de esquina también, trabajamos, pero hay que seguir, hay que seguir trabajando. Y con el Pato, el Pato siempre jugó de cinco, de doble cinco. Entonces, lo venimos trabajando toda la semana, y la verdad estaba trabajando muy bien, y con el cambio de Iván, tuve que hacer un cambio para poner un poco más de experiencia en el medio, por eso jugó un manco. Pero bueno, son cosas de a corregir para adentro. Carlos, ¿cómo lo viste? Porque tú, Carlos, que Lucho volvías jugar titular, de juego para el partido, ¿cómo lo viste? Bien, bien, lo vi bien, luchando cada pelota. Lo vi en el entrenamiento muy bien, muy conectado con Mastic, que hoy no se vio mucho esa dupla, pero yo lo había visto en el entrenamiento, lo había visto muy bien. Pero por suerte, lástima que no pudieron hacerlo bien en el partido. Carlos, ¿cómo viste los de Dolosa y de Unpari? Bien, creo que correcto, hicieron su trabajo. Santiago, la verdad que erra un gol mano a mano, que hace una jugada espectacular, que si entran, nos tenemos que ir. Pero lo veo bien. A ver, gente, pongámosle que estamos hace 15 días, no podemos equivocarnos en el camino que tenemos. Obvio que el único culpable acá soy yo, no los muchachos. Siempre cuando se pierde y se pierde por penal o se pierde de esta manera, eso sí es responsable y acá vamos a hablar. Mañana más tranquilos con los muchachos, a ver qué erramos y que no se pueden cometer los errores que cometimos. De la puerta para adentro. Carlos, a propósito de lo que te preguntaban por Dolosa, ¿cuál es la idea con él en principio? Si llevarlo a poco, hoy fue titular o algo que se va a ir viendo con el correr de los entrenamientos y de los partidos. Sí, a ver, todos quieren que juegue uno u el otro, todos quieren ser técnicos en esta situación. Pero hay situaciones que uno ve en la semana y creo que a Santiago hay que llevarlo a poco. Hoy yo quería que juegue 60, 70 minutos para llevarlo a poco. El ritmo que nosotros, la intensidad que queremos jugar se le hace muy difícil porque los entrenamientos son con esa intensidad que queremos jugar. Entonces hay que llevarlo a poco, igual que a Pozo, viene de una operación de cinco meses y medio que se recupera. Yo sé que la gente independiente está ansiosa por querer verlo, pero es un chico donde hay que darle subespacio, donde hay que darle tiempo y que se está acostumbrando también a entrenar de esta manera. Entonces vamos de menor a mayor, muchachos. Se perdió, se perdió por penales y por una pelota parada que tenemos que seguir trabajando. Gracias.